¡Suscríbete al canal! Voy a tardar un poco en volver a hacer retos porque hasta que no me ponga en orden no me da tiempo, no me da la vida Así que espero que tengáis paciencia y en cuanto me ordene un poquito el tiempo volveré a retomar todos los retos De momento os dejaré también unos vídeos de unas ilustraciones que tengo hechas desde hace un tiempo Para que no os aburráis y no os olvidéis de mí Y bueno, y sin más rollos comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!